Ley de la atracción día 41 Técnica de anclaje Ancla tu estado emocional deseado. Con la técnica de anclaje que descubrirás a continuación y que podrás practicar siguiendo el entrenamiento, conseguirás mantener el estado emocional que tú quieras durante el día y de forma rápida y automática en pleno estado beta. Con esta técnica podrás cambiar tu estado emocional de forma rápida e instantánea según como te hayas programado. Ya sabes que pensar en positivo y vibrar en positivo es la base de un futuro positivo, es lo que vas a atraer. Con esta técnica te basas en la ley de causa y efecto para atraer lo que deseas en tu vida. Te basas también en el tip anterior, beta también es importante, pero estando en alfa durante el día. Y finalmente te basas también en utilizar una frecuencia cerebral porredrosa para crear y atraer lo que deseas sin meditar con los ojos abiertos y ante cualquier situación. Lo importante es mantener tu pensamiento positivo.